Se realiza el mini operativo de limpieza en colonias de nuestra ciudad de Olanchito, ya se han hecho en otras colonias y en esta oportunidad están en la colonia Murillo y también en la colonia 15 de septiembre. Siguiendo con la planificación que hemos propuesto, en el cual estamos interveniendo de forma oportuna, educando a la población, buscando algunos carreros potentes de Zancudo, los acompaña buenas alumnas del Guillermo Mur, personas que están capacitadas para hacer este tipo de actividades, se han preparado a conciencia para poder colaborar con la población, de hecho, pues, les hemos visto el gran empuje educativo que ellos tienen, porque ellos intervienen y hablan con la población para ver de qué manera podemos orientarles qué hacer con todo. Encontramos un credero, conocer la larva del mismo y qué hacer para el momento dado. Hemos encontrado algunas causas positivas realmente, en algunos como llantas y otros recipientes como drones o bebideros de agua, en el cual ven manifiestos a favor de la enfermedad. En tal sentido, pues, estamos orientando y educando a la persona qué hacer con estos casos, ya que en la bolqueta, en posterior a este día, ya pasará y recomiendo a estos crederos para poder eliminarlos y así poder detener el ciclo y del vector. Hoy se han dado también ustedes, los técnicos de salud ambiental, andan colaborando todos acá en esta jornada. Sí, todos estamos diseminados en diferentes sectores de la Murillo Soto, una colonia que es grande, pero a la vez interviene, amerita nuestras intervenciones. Y estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, sabiendo que nuestra población requiere nuestras intervenciones. Y más bien, pues, agradecer al Guillermo Uri igual, porque están apostándole a querer colaborar como institución educativa, sabiendo que la presión social de ellos es grandiosa y, al final, pues, estamos haciendo un trabajo muy mancomunado que va a permitir, no a las dudas, tratar de bajar lo que es la incidencia del dengue en municipio de Lanchito. ¿También estarían en parte de la 15 de septiembre, según lo entendido, Roger? Sí, están interviniendo otros muchachos, otros compañeros por allá, recuerden que son colonias altamente grandes, pero tenemos la voluntad y la entusiasmo de quererlo hacer. Ahí estamos, pues, tratando de colaborar grandemente con esta población. Aprovechamos el medio para invitarle a la población que permita el abrir sus puertas, permita darle supervisión, permita que le eduquemos. Pues, que la educación para nosotros vale. ¿Por qué vale? Porque le damos el conocimiento pertinente del caso para poder eliminar este credero, poder prevenir lo que es el dengue, zika chiquingulla, y así poder tener un municipio más saludable. De esta manera se realizan estos trabajos de limpieza, que por cierto son muy importantes para la población. Pues, se le pide también a la población la conciencia para que puedan participar ellos en sus viviendas, con lo que es la limpieza y, pues, la eliminación de los crederos de Zancudo. Roger Guardado y también alumnos del Instituto Guillermo Mure están haciendo estos recorridos, y todos los técnicos de salud ambiental el día de hoy están disimitándose en diferentes puntos para poder realizar este trabajo de limpieza. Para Canal 32, Cristian Munguía, Wilberto Zelaya. ¡Gracias!